Más Portelde sostiene que su defensa de los intereses generales en el caso Ico La Mareta molesta a la alcaldesa Carmen Hernández, a la que el partido que lidera Juan Francisco Artiles acusa de estar centrada en defender los intereses de aquellos a quienes se les pagó ilegalmente y de los bancos que hicieron el negocio financiando el pago. El grupo de la oposición hace estas afirmaciones en un escrito de réplica a las palabras de reproches que la primera mandataria lanzó contra los cuatro ediles de Más Portelde por no acudir a la sesión plenaria extraordinaria de este lunes, en la que se acordó seguir adelante con los votos del Grupo de Gobierno Unidos y PSOE, con el procedimiento administrativo para revocar la adjudicación a la entidad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, que representa al empresario Julián Gómez del Castillo. Más Portelde comenta que llevan haciendo todo lo posible durante los últimos cinco años para que los vecinos recuperen los 24 millones y medio de euros que se pagaron ilegalmente y lo hacen conforme al artículo 103 de la Constitución, que dice que la Administración sirve con objetividad los intereses generales. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha visitado este lunes las instalaciones de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas. Esto es algo novedoso, es el primer y único centro en toda Canarias de tratamientos de aceite con trabajadores con algún tipo de discapacidad. Están compitiendo, además tienen mucho más mérito porque están compitiendo en el mercado, en el mercado puro y duro de empresas ordinarias, y eso está haciendo que se revele como un trabajo de gran profesionalidad gracias a sus cuatro trabajadores y a todo el equipo de APRUSO con su directiva y la directora gerente. El Consejo de Gobierno ha declarado este lunes como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica, los conjuntos La Fortaleza en Santa Lucía y las cuevas y graneros de la audiencia en Agüímez. Sobre la aprobación del primer expediente, el que afecta a la fortaleza, la portavoz del Ejecutivo Regional, Rosa Dávila, ha destacado que cuenta con el informe favorable del Consejo de Patrimonio Histórico, reunido en sesión urgente hace una semana, debido a que algunos interesados denunciaron la demora ante el cabildo de Gran Canaria. La fortaleza es un conjunto cuya unidad de acogida inmediata está constituida por tres afloramientos basálticos que se levantan en el margen izquierdo del barranco de Tirajana y representa uno de los más relevantes ejemplos del pasado prehispánico de Gran Canaria. El segundo expediente, relativo a las cuevas y graneros de la audiencia, ha resaltado que constituye uno de los conjuntos arqueológicos más singulares de los conocidos hasta el momento en Gran Canaria. Se trata de un entorno en el que coinciden notorias manifestaciones culturales de los antiguos canarios, integrándose en una misma unidad, espacios domésticos en cueva natural y artificial, áreas cementeriales en cueva y lugares dedicados al almacenamiento doméstico. Los consejeros de Podemos en la oposición del cabildo de Gran Canaria, Ilenio Pulido y Miguel Montero, consideran decepcionante que desde la formación morada no hayan sido capaces de evitar que se les metiera gente en las listas que hicieran lo que finalmente han hecho, en referencia a María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, quienes aunque aún no han sido expulsados de la formación morada, se encuentran actualmente en el grupo de los no adscritos en la Corporación Insular. Pulido y Montero, durante una rueda de prensa convocada este lunes por su partido en la capital Gran Canaria para hacer un balance anual de la gestión de Podemos en el cabildo de Gran Canaria, han hecho autocrítica, remarcando que su intención a partir de ahora es la de poner un punto y seguido a la situación que se ha producido. A juicio de Montero, desde que Podemos sale del gobierno del cabildo de Gran Canaria, la calidad democrática ha empeorado muchísimo, y tilda como decepcionante la gestión de Antonio Morales en su segundo año, argumentando que si en su primer año existía una toma de contacto para poder sacar adelante las cosas, esta vez no existen excusas para tener todos los proyectos estratégicos parados. El Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos de Canarias acordó este lunes 26 de junio dar luz verde a ocho nuevos proyectos de energías renovables en el archipiélago, que permitirán impulsar 15 plantas solares fotovoltaicas, cinco de ellas en Telde, cinco parques eólicos y una huerta solar fotovoltaica. En total, el Comité ha decidido elevar 13 proyectos al Consejo de Gobierno para que los considere, dado su interés estratégico para Canarias, según informa el Ejecutivo Regional en un comunicado, que precisa que las actuaciones que sean aprobadas verán reducidos a la mitad los plazos administrativos. A juicio del Comité, estos proyectos pueden acogerse a la Ley sobre Tramitación Preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias, aprobada para agilizar la tramitación en las administraciones públicas de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión. Para ello deben ser declarados en última instancia de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias, en atención a su especial relevancia para el desarrollo social y económico de las islas. Entre los requisitos a cumplir por los proyectos en cuestión, se establecen aspectos como el impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo, la capacidad para movilizar inversión privada interna o externa, o la repercusión en sectores de especial interés para el archipiélago, como el turismo, las energías, la industria, la innovación y el tratamiento y reciclado de residuos. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias y Promotur Turismo de Canarias, entidad dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, ponen en marcha una promoción con el doble objetivo de promover la marca turística del archipiélago en el mercado peninsular, aprovechando la distribución de la fruta canaria, así como incentivar la venta de plátano durante el verano. La acción, planificada y financiada a partes iguales por Turismo de Canarias y Esprocan, tendrá una importante presencia en las cadenas de gran distribución y redes de supermercados, así como en las redes sociales. En total, más de 7.000 puntos de venta de toda la geografía peninsular pondrán a disposición de sus clientes más de 6 millones de envases, en los que se comunicará la promoción que finaliza el próximo 23 de julio. Con esta promoción, los consumidores de plátano de Canarias podrán ganar un viaje de una semana para disfrutar de las islas, lo que a su vez persigue incentivar el consumo de plátano en un periodo en el que las altas temperaturas reducen la demanda de esta fruta. Para optar a ellos, quienes compren plátano de Canarias durante el próximo mes, solo tienen que completar el formulario de registro disponible en la web saboreaalasilascanarias.com, adjuntando su ticket de compra. El veterinario Pascual Calahuitz ha acusado a funcionarios del Servicio de Biodiversidad del Gobierno Canario de boicotear el trabajo para la recuperación del pinzón azul de Gran Canaria, realizado durante años por el Cabildo, movidos por celos profesionales patológicos. El veterinario Gran Canario responsabiliza de lo ocurrido a las diferencias que mantiene desde hace décadas con un funcionario del Gobierno de Canarias y sobre todo el fracaso que cosechó el equipo de este en su intento de criar en cautividad pinzones azules de la especie de Gran Canaria con apoyo de los fondos europeos LIFE. Pascual Calahuitz ha defendido que Guinness y la Cosa malgastaron dinero de los presupuestos de Canarias y del Fondo Europeo LIFE por no dejarse asesorar y después provocaron algo que a su juicio debería ser delito. ¿Cómo es que no se pudieran liberar los pollos criados para intentar recuperar una especie que a día de hoy tiene una población muy reducida? Pascual Calahuitz ha opinado que todas estas maniobras tienen como fin último cerrar el centro de cría de pinzón azul que existe en Gran Canaria, que se pretende dar por amortizado. José Luis Correa descubre hoy a las 7 de la tarde en el Museo Poeta Domingo Rivero La décima caja, una novela que invita al lector a trasladarse a 1905 en una ficción a partir de hechos históricos que conduce a los restos de un naufragio y una valiosa caja de oro. El escritor y profesor universitario, mientras continúa con la promoción del detective y bien nostálgico, recuerda que durante este trayecto tenía otra novela que poca relación en cuanto a estilo guarda con la literatura que frecuenta a través de La mirada de Ricardo Blanco. Una novela de tonos negros, de intriga pero histórica que transcurre en 1905, que en opinión de Correa tenía encaje en la colección de la editorial Episodios Insulares. En su opinión es una novela interesante para que esté en el mercado, ya que la capital de la isla está blanco convertida en un personaje en aquella época, en una versión fabulada de la historia de aquel suceso, al que busca en respuesta una joven irlandesa, un farero y un vigía. El poeta Miguel Pérez Alvarado y el filósofo Daniel Barreto protagonizan hoy martes 27 de junio a las 7 de la tarde, la segunda sesión del ciclo de conferencias, La voz del crítico, homenaje a Jorge Rodríguez Padrón, organizado por la Casa Museo Tomás Morales de Moya. En esta cita ambos destacarán la importancia del citado autor en el panorama crítico y literario canario y la influencia que ejerce su legado en la actualidad. El objetivo de este ciclo de asistencia libre y gratuita es rendir tributo a uno de los mejores críticos literarios que han dado las islas y uno de los grandes especialistas de la literatura canaria, caracterizado por una voz propia, divergente y transgresora. La cita se concibe como un diálogo a partir de las aportaciones de Rodríguez Padrón a la crítica literaria, donde Alvarado entiende que una de sus principales contribuciones fue su postura crítica con la dominación sobre el lenguaje para reducirlo a instrumento del poder, los medios y la cultura oficial. Greta Garbor, Anthony Bogart y Paul Newman son algunas de las rúbricas originales que el coleccionista canario Luis Díaz ha ido recopilando a lo largo de 20 años y que ahora muestran una exposición en el SICA titulada Autógrafos de cine manuscritos originales. Se trata de una colección de más de 150 firmas originales, acompañadas de cuidadas imágenes de los autores y directores, que se complementan con una sección de autógrafos de creadores de otras tendencias artísticas también ligados al mundo del cine, como escritores, pintores, músicos y políticos. Para el director general de la Fundación La Caja de Canarias, Fernando Fernández, se trata de un auténtico descubrimiento en nuestras islas por su relevancia, única en su género, ya que cuenta con las firmas originales de los protagonistas de la historia del cine, desde sus orígenes pasando por las etapas iniciales y la época dorada de Hollywood hasta nuestros días. Autógrafos de cine estará abierta al público en el SICA hasta el 28 de julio y puede visitarse de lunes a viernes. El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, la consejera de Turismo de la Corporación Insular, Inés Jiménez y el director de la carrera, Ángel Vara, han presentado la 29ª Vuelta a Cicloturista Internacional Gran Canaria-Mogán. Esta prueba tendrá lugar entre los días 3 y 9 de diciembre y tanto el Cabildo Gran Canario como la organización esperan la participación de cerca de 500 deportistas, por lo que en esta edición se han adelantado las inscripciones que se pueden realizar a través de la web lacicloturista.com. Además, Torres adelantó que este año los residentes canarios contarán con un descuento del 33% en las tasas de inscripción, a fin de fomentar la participación isleña. La Vuelta a Cicloturista consta de cinco pruebas que se desarrollan a lo largo de cinco días. El director de la prueba, Ángel Vara, explicó que la primera etapa sirve para conocer el entorno más próximo al lugar de alojamiento, ya que recorrerá la zona turística y se subirá hasta el Pico del Águila. La segunda transcurre desde el puerto de Mogán hasta el Roque Nublo. La tercera discurre desde el puerto de Mogán hasta la presa de Soria. La cuarta será una etapa de recuperación que va desde el puerto de Mogán hasta Vecindario. Y finalmente la quinta abarca desde el puerto de Mogán hasta la aldea de San Nicolás. Roque Mesa vuelve a salir a escena en el mercado estival. Después de estar a punto de salir el pasado verano rumbo a Sevilla, ahora es el Swansea galés que milita en la Premier League, el que sondea al centrocampista del Dense. Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el pivot de la Unión Deportiva Las Palmas es objeto de deseo del Swansea de cara a la próxima temporada. Según estas mismas informaciones, el club galés estaría dispuesto a ofrecer 13 millones de euros por el pivot Gran Canario, siendo este uno de los pilares del equipo amarillo desde que ascendiera a la primera división del fútbol español por última vez. La tenista atletona Yelena Ostapenko, décima cabeza de serie, acabó con las expectativas de la Gran Canaria Carla Suárez en el torneo de Esburg, que se disputa sobre hierba tras vencer entre set por 6-3, 0-6 y 6-4 y avanzar a los octavos de final. Ostapenko, campeona recientemente en Roland Garros, se rehizo en la manga definitiva después de la buena reacción de Carla, que se apuntó el segundo parcial con autoridad. La tenista letona que el pasado año ya se impuso sobre hierba en Wimbledon a Carla Suárez, que meses antes ganó el duelo entre ambas en la final de Doha, impuso su determinación en el momento decisivo del encuentro, donde la Canaria sin embargo decayó paulatinamente en el tramo final. Ostapenko, que tardó una hora y 39 minutos en resolver el compromiso, se enfrentará en octavos a la ganadora del partido entre la rumana Sorana Quistena y la británica Johanna Conta, quinta cabeza de serie. Los cielos estarán hoy martes poco nubosos o despejados, salvo en el norte de las islas más montañosas, donde habrá nubosidad que aumentará por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia temperaturas con pocos cambios o en descenso y vientos del nordeste. En las dos capitales canarias se esperan temperaturas mínimas de 22 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 24 grados en las palmas de Gran Canaria y los 26 en Santa Cruz de Tenerife. En cuanto al estado de la mar, anuncia vientos del nordeste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de un metro de altura.